Sin ti me va mejor Ya siento el viento, viento También el tiempo, tiempo Pasamos lento, lento Pero lo peor Es que me miento, miento Y a veces siento, siento que lo merezco Ey, mis canciones más tristes se escriben solas Por culpa de ti aquí va otra Y otra, y otra Copa, ya A lo mejor mañana no estás Vete hoy si mañana te irás Entre tomar tu pelo y no tomarlo más ¿Cuál es el punto? Huelen igual No hay forma de que no me pase Porque actúe como si pensase Que tu cuerpo el mío, quitándome el frío Parece como si brillasen Hacen que cobren sentido Mis cinco sentidos Yo olvido el hastío, hasta el hambre y el frío Cuatro cigarrillos y un beat que martillo No existen motivos para decirte No, para mentirte No, por eso vine Uy, aquí algo cambió Hoy, ni lo mencione Solo mira nuestras conversaciones No hay que ser un alcapone Se llama vendetta y sé cómo pone Pero tu nena no tienes la culpa Solo aprovecha que el que lo disfruta No es que ninguno supiera la ruta Solo quisimos ver cómo resulta Y ahora las dudas quedan insolutas Ahora la sombra se muestra absoluta Las matemáticas no me resultan Porque tus besos me saben a culpa Y es que este poema se escribe con lupa Fuego en el trono y pusiste locuras Pa' ti aquellas que de piel mudan Mudan Yo era tu hombre y tú mi mujer Te miro a desaparecer, sí Yo era tu hombre y tú mi mujer Y ahora te miro a desaparecer Observo como todo se deshace No hay rincón al cual correr, ya no hay frase Que logre con amor prevenir que se fuera la mierda Pues ahora se deshace Yeh, yeh Pues ahora se deshace Yeh, yeh Pues ahora se deshace Pues ahora se deshace